Hola, 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 no pasa nada, si grabamos, estamos a quedar a 9. La mierda, jaja, eh, ¿diversionas tienes o algo? ¿Diversion? ¿Cómo estás? Bueno, cumpleaños a la 20. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Algo más? ¿Algo más? Eh... ¿Podemos comprar uno más? ¿Titan? ¿Nadie? ¿Titan? ¡Titan! ¡Titan! ¿Qué quiero? Yo quiero blanco ¡Titan! ¡Safiño! ¿No? ¿Qué probabilidad hay? ¡Ay cabrón! Bueno... Después de hacer fake... Estos se llaman tatín Y el video dice... Y dos titanes... Es muy gracioso Promocion gratis Compren Si nos pagan mil de pesos Promocion a esto... Así que cómprenlo... Y nos dejan joder, ¿sí? ¡Chao! ¡Miren esto! Ah, y acá nos pagan... 50 pesos por decir... Numbers titan... Eh... ¡Titan! ¡Dios! No van a bajar el precio... Si decís tatitan... Eh, miren... ¿Quieren... ¿Quieren pasar hambre? ¡Miren! No salí... Si vamos a les prefieres... Eh... ¿Qué prefieres? ¡Qué prefieres! Es que... Es que... Es que probabilidad hay... ¿Qué probabilidad hay? Es que... Es que probabilidad hay... Es que probabilidad hay... Es que probabilidad hay de que te metas... 20 galletitas de esta en la boca... Hay que comértela todo... No puedes sufrir nada... Esto va en blanco y rojo... En negro y blanco... En negro y blanco... Blanco y negro... Meterte 20 galletitas en la boca... O... Cagar mierda... No... ¿Qué probabilidad hay? ¡Paje de mierda! ¿Qué probabilidad hay? Que... Que te metas 20... 20 de... De... De la... ¿Por qué eso? De las galletitas... En... 1... 2... 3... ¡Pero! ¡Qué cualidad! Vamos a ver... Espera... Estuvia la base... Tiene 20... Y no podes escupir una... Y si escupo una... Le tengo que pegar un... Acá... Con todo ahí... ¡Pah! A tal... Ah... Pero no... No quiero acabar... Me parece un chancho... No importa... Chancho... Mirá lo que es eso... Mirá lo que es eso... De mucha... De mucha... De rato... 1... 2... 1... 2... 2... 2... Dale... Saco el playa... A ver para que saco el playa... 3... Y nos levanta cuatro... 5... 6... 5... 5... 6... Un poquito... Estoy esperándote... Arre... Bueno... Tengo que terminar... Bueno... Mientras... Ni nada puedo hablar... Yo voy a elegir todo... Que proveridad... Que proveridad... Es de que me pegues una tropa acá... En 5... En 4... 3... 2... 1... Va... Toma la artística... Arre... Que... cortalo eso por favor bueno, tienes que decirme que probabilidad hay de que qué nooo dos mil años más tarde bueno que probabilidad hay que probabilidad hay de 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 estar con esto todo el video asi bueno uno dos tres es porque no lo estamos tocando asi haz todo el video eh no 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 ay 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 dale sigamos eh que probabilidad hay de que eh que probabilidad hay de que jajaja que probabilidad hay de que no puedo hablar asi normal es que 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 jajaja 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 que probabilidad hay de que de que te pongas esto en la negocia una vez de que no jajaja 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 Fuerza México por lo que pasó en el terremoto Había, ah no, 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 escuchen esto Que pasó que fue re turbio Fue, en México decían que había una niña Porque hay como una Hay como Así como una cámara Así que se puede ver abajo de la tierra y todo Y había una niña y le decían Move los dedos si estás viva Y movía los dedos Y después de unos Porque después de unos días Como que ya no la había Como que nunca existió esa niña Y ahora hay mucho rumor Que haya sido algún espíritu Pero, o sea, no creo Bueno, vale ¿Yo vos era? Es que hay una realidad ahí de que No, vamos a ir acá Así Ay, yo se van a aburrir Bueno, ¿le viste? Ay, vale Salí el lobo que está ahí ¿Qué propiedad hay de Hacer cinco flexiones? Oh, re fácil Hago veinte por día En diez segundos En diez segundos Listo Uno Dos Hijo de No No, no, se dice Dos Uno, dos Listo Uno, dos, tres Tres Paneca, paneca No, venga Pero lo diga yo Así que no sé Vale Cinco Diez segundos Eh Tres Dos Uno Para, para, para Pero bien abajo Listo Uno Dos Tres Cuatro Tres Quedan dos segundos Y Cinco Uy, límite Qué pedo Oh, no, ve así Te hace papá Arre Este es el estilo De peta Man ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Jijiji 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 Ese es mi risa Ese cuando estoy Jijiji Cuando hago una broma Jijiji Bueno, es más fácil Este, este Este esco Ay Bueno ¿Qué probabilidad hay De que me saque Este Este broche? Uno, dos, tres Tres No, no, no Ya me cansé Bueno ¿Qué probabilidad hay De? No, no Yo sabía Que es horrible No No, eso no Jijiji ¿Qué probabilidad hay De? Pone su título abajo Para la duda De multiplicar 50 por 15 En 10 segundos Bueno Bueno Uno, dos, tres Tres Vamos Ahora ya ¿Qué probabilidad hay De que De que Ah Bueno De que De que Vuela Queda media que está Recién Vuelta de jugar De fútbol Uno, dos, tres Tres ¿Qué probabilidad hay De sacarte De ese corcho Corcho De noche Corcho Bueno Uno, dos, tres 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 La tuya Que ¿Qué probabilidad hay De que Que Probabilidad hay De que Medites Todos los videos Que suba Por una semana Listo Uno, dos, tres Uno Todos los videos Por una semana Viene intenta subir Chicos Viene intenta subir Todos los días No un vlog O sea Todos los días Un video Así me dicta todo Prueba Dale Que se hace largo El video Paint dry Retroceder Bueno Ahora voy a mirar No tienes que evitar El video Por una semana Dale Dale No sé ¿Qué probabilidad hay De Que De De que Deje De que Te pongas Todos los Abrigos De Este Cuarto Estamos en primera vez Son que lo voy a ganar Uno Dos Tres Tres Píralo 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 No Bueno A ver Tras que ponerte todo Uy Qué pedo Esto va a ir No lo van a saturar Si lo hacen chorar Me creen que he editado Los videos por un mes A ver Ah no Piro así alto ¿A dónde habéis hecho? Primer Abrigo Puesto Bailamos Subtitulado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video